Si una institución es un ejemplo de modernización, de eficiencia, de eficacia, de seguridad, de creatividad, es precisamente CEGIP. CEGIP es desde mi punto de vista la entidad vanguardista por sus conquistas tecnológicas en materia de construcción de gobierno electrónico en el Estado Plurinacional de Bolivia. Con la presencia del ministro de Gobierno, Carlos Romero, en el Pleno Camaral de Diputados, esta instancia legislativa inició el debate de la modificación del artículo 79 de la Ley del Órgano Electoral que permitirá al Servicio de Registro Cívico y al Servicio General de Identificación Personal intercambiar informáticamente datos concretos sobre los certificados de nacimiento, defunción y estado civil de los ciudadanos para facilitar sus trámites. No se está haciendo ninguna otra consulta más con referencia al nacimiento, con referencia a la defunción y al estado civil. Únicamente eso es lo que dice la modificación que se hace al artículo 79 del órgano electoral. En Bolivia, la ciudadanía aún tiene que llevar a documentación de una oficina a otra por la carencia de mecanismos de interoperabilidad y de consulta de datos en línea entre instituciones que trabajan todos los días con miles de personas. Sin embargo, la bancada de Unidad Demócrata se ha opuesto al proyecto. En realidad van a fiscalizar y van a tener un acceso irrestricto a la información de todos los bolivianos. Esto vulnera expresamente el artículo 21 de la Constitución Política del Estado que establece que los bolivianos tenemos un derecho que es a la privacidad. Pero no solamente eso, sino que este artículo está en total contradicción con el numeral cuarto de la misma ley. En el numeral cuarto de la misma ley, si ustedes lo revisan, van a verificar que dice que la información que pase del Ceresi con el Tribunal Supremo Electoral podrá ser verificada y contrastada, pero no podrá ser certificada, divulgada ni transferida. La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación AGETIC tendrá como única atribución facilitar la instalación de plataformas de interoperabilidad entre el Ceresi y el CEGIP que le permitan al ciudadano contar con un mejor servicio, explicaron desde el Tribunal Supremo Electoral. Y en el caso del AGETIC tampoco se accede a lo que podría ser exponer la base de datos ni tampoco a lo que significa nada más allá de la consulta. Esto quiere decir que la base de datos está bajo tuición del Tribunal Supremo Electoral y no puede accederse a ella para ninguna modificación, solo para la verificación y consulta sobre los datos de las personas en función a la emisión de los certificados de nacimiento, sean de defunción o sean de matrimonio para la emisión de los carnes de identidad.